Sí, como lo dije ayer, enfocarnos a lo que va a ser este torneo en busca del campeonato universal. Muy contento, emocionado por la lucha de ayer, mi hija de defensa. Y bueno, pues como te lo dije, enfocarnos, tener la estrategia para poder hacer un buen papel en este torneo. En este torneo entramos todos los campeones que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la verdad, para mí es un honor estar representando esta división como campeón mundial super ligero. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por llevarnos ese campeonato a casa. Sería una gran hazaña de mi parte, y bueno, enfocados, mentalizados y sobre todo motivados porque es una oportunidad que se me ha estado presentando, se me han estado presentando las oportunidades y no pienso desaprovecharlas. Hay torneos que presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre como grandes alternativas de estar ya los ligeros con gente de mucha experiencia, pero qué mejor que este torneo y sobre todo ya con todos los campeones del Consejo Mundial. Así es, es un torneo donde yo creo que todos los luchadores, todos los campeones de las diferentes divisiones nos vamos a medir y va a ser un torneo que llama mucho la atención, puesto que el ganador absoluto se va a llevar el campeonato universal. La verdad es que luchadores de gran jerarquía van a estar también en ese torneo y bueno, yo representando mi división voy a hacer un gran papel. Estima, platícanos un poquito ayer, ¿cuál de la victoria? Nos comentabas del final, ¿cómo te llevas esta victoria? Hablabas del escándalo, Platícanos un poquito sobre ese castigo. Claro, yo creo que es un castigo, es un movimiento que mi primo, como ya lo saben ustedes, mi primo Escándalo se retiró de los cuadriláteros y bueno, yo creo que yo ocupo ese castigo ya como en honor a él, ¿no? Porque él se retiró no porque él haya querido, sino por circunstancias que él ya no podía estar vigente a través de la lucha libre y es una forma también de recordarlo y más con ese movimiento que le dio grandes batallas y grandes victorias en la Arena México. Hay un sabor especial a que prácticamente en esta primera fase del torneo universal, prácticamente la mayoría son nacionales, la mayoría son campeones nacionales en esta parte. Sí, es la eliminatoria, me parece que entran ahorita este viernes todos los que son campeones nacionales, no sé si la, yo creo que la otra semana entramos los que somos campeones mundiales, entonces pues va a ser un encuentro donde nos vamos a medir todos y pues motivados, ¿no? Hay luchadores que también ya conozco, ya he luchado contra de ellos y bueno, va a ser un duelo que va a sacar bastante, bastante chispas y sobre todo ya ver mi nombre en esa eliminatoria me llena de mucha emoción. Vivimos un trimestre en donde los campeonatos han tenido mucha importancia dentro de las carteleras, ¿a qué le sabe el luchador este tipo de retos y este tipo de dinámicas que han cambiado y que han enriquecido al Consejo Mundial de lucha libre? Bueno, yo creo que los campeonatos es una, es una, pues siempre han estado y yo creo que ahorita que surjan o surjamos los campeones es una oportunidad que estamos aprovechando y de levantar la mano, ¿no? De qué estamos hechos para enfrentarnos a lo mejor que hay dentro del Consejo Mundial de lucha libre. Entre tanto luchador, también peso completo. Hemos visto mucho apoyo a los pesos ligeros últimamente, se les ha dado mucha proyección, en ocasiones han abierto cartelera. ¿Qué representa para ustedes, para tu división, esta apertura que le está dando el Consejo Mundial? Pues es una gran oportunidad, como lo acabo de mencionar, es una gran oportunidad que a los pesos ligeros que se les está dando la oportunidad, pues sea la catapulta para estar en sitios estelares y alternando con luchadores estrellas. Para mí el hecho de haber ganado el campeonato para mí es una gran oportunidad y como lo dije ayer en la entrevista, después de haber ganado el campeonato me gustaría exponerme el campeonato con lo mejor que hay en mi división. Hay bastantes luchadores, como un suicida, como un alconsuliano, un rey cometa, por qué no decirlo. Medirme a esos luchadores para demostrar de qué está hecho Estigma y sobre todo representando a la escuela poblana. Estigma, los campeonatos son una llave que abre muchas puertas y sobre todo genera mucho prestigio. En ese sentido, ¿qué pesa para ti tener este título y sobre todo sabes de las consecuencias que puede tener para bien el tenerlo? Claro, yo creo que el día que yo lo gané, sabía yo el compromiso que yo tenía con toda mi decisión, con todo mi público. Sabía yo el compromiso y sé todavía el compromiso que yo tengo. Y como lo dije, la única clave es cómo darle brillo, defendiéndolo arriba del ring. Yo creo que mi trabajo es lo que habla arriba del ring y creo yo que estamos haciendo bien las cosas, paso a paso, sin apresurarnos y siento que vamos por buen camino. ¿Y cuál sería tu mayor fortaleza para este torneo? Sabemos que es gente de gran prestigio, de gran alconia, no por nada son campeones. Pero tú, ¿cuál es tu punto bueno para poder llevarte la victoria en este torneo? Mira, ya llevo ya, este año ya cumplo 12 años como profesional, ya te puedo decir que he adquirido experiencia en cada batalla, enfrentando a más grandes luchadores y es lo que me ha forjado como luchador para adquirir experiencia. Yo creo que decirte una estrategia, no te la puedo decir porque cada rival es diferente, ya los conozco, pero no sé qué rival me toque. Aquí yo creo que la condición física va a ser el factor clave para poder hacerlo muy topé, llevarnos la victoria e ir avanzando poco a poco. ¿Qué es la primera vez que te haces en este momento? Pero me gustaría que me compartieras, ¿qué sentiste la primera vez que te haces? No, la verdad es una emoción muy padre, en ese momento a mí se me vinieron muchos sentimientos, muchos recuerdos, tanto de mi familia como el hecho de venir a los entrenamientos, todo ese proceso se ve reflejado en este título. Y más a sabiendas que es un título que muchos luchadores de talla internacional han tenido este título, y para mí es un honor ahora unirme a esa lista de campeones y sobre todo hacer un buen papel, de defenderlo como se debe y darle el brillo como se merece a este campeonato. De los actuales campeones, ¿con quién te ves disfrutando este campeonato? Híjole, me gustaría enfrentarme a lo mejor a un terrible, ¿por qué no? Pensar en cosas grandes, el Fugaz es un luchador que también me ha demostrado cosas muy buenas en este último, desde que llegó, medirme a ellos, ¿no? Pero en realidad yo creo que todos somos campeones y por algo somos campeones y yo creo que vamos a sacar lo mejor en esta fase del momento. Gracias.